en 5 segundos caigo, en 5 segundos le doy tu tiras picnico ya? ya, toma ya caga hasta arriba, ahi le doy ya pa, vamos enfrente de el ah prueba el láser ya pa, prueba el láser ya cae uno ya cae uno donde esta? con una chalaca con una chalaca, con una chalaca y lo unico, voy a tirar el mepick no? oh ya no ya no ya 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 de arriba ya esta de un rojo ahi esta falta el verde yi... si el verde no va a faltar ok ok, esta arriba de un verde es que ya esta no? ya esta todo ya, pegue nomas cuidado cuidado 40 segundos no wk m3i s5i ropo n2i el verde el verde el verde Octave ahi hay ahi al Tengo EPP Ah no, que vamos a hacer oye, 12 minutos tengo ¿Tirve hecho? Si lanzo las lanzas Tengo 12 minutos Y ahí tiré A Cuando él no te vayas Ahí está el epi Ya me epi ahí está Es que me colo Esa zoda ya se fue La nico le da ahí Deku Deku No Uff La asusta eso Uff Vale Joder rayo vamos Está abajo Está abajo No 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 me equivoqué A ver qué Está abajo No veo a rayo Rayo en medio Eso voy a lanzar al otro lado Eso lo iba a lanzar al morado Te robaron la piel Te robaron la piel Te robaron la piel Quería hacer una chalaca Oye Oh Ya cae Eso fue allá Ya está celeste Ya está celeste Ya está todo allá Está todo allá A ver Sí Está medio Está medio Está medio Está medio Guérale 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 Picnico Guérale Quien está con poca bien Uff Yo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Casi me la hizo Me quedé con uno de vida creo Y eso fue lo que te hice ¿Dónde está? No lo veo No lo veo A ver Ve 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 Me toca, me toca ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? Y el pirote se fue volando ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Mira Está arriba, está arriba, está arriba Esa piedra por aquí y por allá volando ¿De qué, wey? Se mueren de llave de jugolitos ustedes, ¿no? ¿Qué? Quieren uno con champo y vamos ¿Dónde está? Está arriba Ahí está Medio, 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 medio Casi caigo, casi caigo Casi caigo, casi caigo Falta rojo y... ¿Dónde se fue el boss? No lo veo ¿Dónde está? No lo veo 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 aparte, aparte de rojo nomás a rojo ya está, ya está ya está, ya está, ya está falta una, falta una, ya está, ya cuídense el pata, si pega bien ¿cuál está esa? arriba ya está estrago oye, oye, vestido de vestido ahora sí en la caja su ring level level 6 se es tan poderoso que comparte, dice el laura si no te mueves, si te mueves te sales ya, ya fuiste Se te va ¿Tú tienes el pick, Nico? Sí, sí, sí Nico, tú toca, ¿no? Sí, sí Caramba Oye, oye, ese es el cruzadísimo Uff, aguantalo ¡Oh! ¡Ah! Sí, ya, ahí sí me mató Ok, le voy a tomar un poco más bien Si no ha reventado el Spur ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Mierda! Por contestar un mensaje ¡Muy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y? Venga, ese es el pick A ver, yo te envío allá Hayo, 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 hayo para lanzar ahí Se pueden lanzar a la derecha, ajá Ya está ya lo oído Ya está lo oído ¡Mierda! En un ratito lo oído en el toque ¡Mierda! Tú estás por hablar Por hablar ya ves Ahí lo oído Me están concentrando aquí el mensajito de cogete Seguro que es la mía Sofía, Sofía Sofía Si, está amaneciendo allá, tiene que dar buenos días Ya está amaneciendo Ya amaneció, creo Tiene que dar ese desayuno, pero de manera virtual nomás Si Bien, ¿Tú hiciste pícnico? Si Oblíganme a decirlo de bonito Esa baba verde pisa también hace buen daño, ¿no? Si Qué raro que no ha salido el otro test El Holly No lo convoco, ¿no? Mejor, es que ese test no nos obliga a llenar nada, ¿no? Sí Mejor, ¿no? Y así es atacamos, ¿no? Me toca, verdad, ¿no? Me parece ninja, aunque sus ataques casi... ¿Cómo acá está? No, 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 no Te toca, te toca, ¿alguien? Ya está, ya está Ya está, ya está Yo tiré picadora, amigo, ¿eh? Gua, gua, gua Uy, yo, ¿a quién me salió? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú viste para volar? me quedo parado el asia hasta acá arriba en volar donde esta? ohhh esa piedra me estuneo el asia casi me mata ay la piedra me estuneo esta abajo esta abajo uuuu casi esta tímido que color falta? esta rojo el S el S falta ni de cerquita de esa verdad? no de cerquita no va tienes que chocarlo creo dale chocar a otra piedra y se va a ir no esta venga jjejejejejeje como me mande a ese dios y le dios loco que asco está arriba está arriba lo que pasa es que yo soy deca aguanto golpes muy duros a las piedras, digo a las piedras, porque le di el desnito a las piedras para ver si le llevaba de una vez y no pasó por otro lado, dijo que iba a ser allá arriba, en el medio, mira, mira chica, esta todo se va han hecho que ver bien su palabra ahhh, no te creo, ahhh, banqueé, me cayó de Russell en la cara se trata con esa en el Caribe, que le gusta aguantar el golpe voy aquí, o no, solo esto aquí, gui 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 ya está ya test, test un test más y ya está, muere para que en un minuto ya mi quinto, a Nico, no? si, es bien, es bien uy, se fue el soda acá tengo, acá tengo otro día yo no me quedo allá se fue la soda te trajiste una docena, te dio Manuel, creo si 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 hay un minuto por qué Nico no, no tiró ultimo ahí jajajaja Yo soy el que esta tirando ulti como tal de ahí, estamos los dos Ahi estamos, pareces un niño, estabas pegados Justo a... Obvio movimiento, a Nico normal Bueno, desaparecía Mierda, me tuneó otra de esa huevada ¿Dónde está? Está arriba, debe estar arriba porque abajo no está No, no, desapareció o desapareció Voy arriba, también está bien Mira, 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 mira Uff, me agarro que estaba sentado ahí Tengo... Hey Abajo, abajo está Mierda, pero ¿y cómo es ese rayo? Baja 75 acá Lo mato, lo mato, lo mato, cuando lo hacen Es el de Cyclops No te... no te curajas Te deja mínimo Ahí tiene pícnico, aparte que te quito, pero cuido, cuido, te quita vida y no te deja jugarte creo, ya te mata ya, está en el centro, madre, ay ya, falta el guardia, que color falta, verde, verde nomás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estamos Ya, acá el cone 7 ya murió Me golpeenle porque se va a curar ahorita Un dedo más Este seductor casi me hace matar Aquí muere No se olviden quitar su Su gatito Su gatito Su gatito El inicio, ¿no? El primer hard lucid Que lo reventó Y se negaba a Ronald Exacto El video fue donde delató Ya cuando no sé quién dijo No, fue el gato de Ronald Ah, yo fui Jajaja 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 Para todos los minutos ¿Se acabó? Olulazo Mira, así nomás llego a 84 millones Te imaginas con el anillo llego a los más de los cielos Oye, a ver Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? No sé La abrieron 10 kilos, 10 kilos No tenía mi kill, pero mi kill creo que hizo explotar al último Muy lento estaba mi kill Mi kill explotó El abel dice El abel dice Hay un skill